Se bienvenido a el video de uso del armario Atos Dosis. El acceso al sistema del armario Atos Dosis, es mediante lectura de huella dactilar. Debemos seleccionar la opción, acceder con huella. Y colocar el dedo registrado en el lector de huella dactilar. Una vez que nuestra huella fue reconocida, se muestra la pantalla principal. El personal de enfermería, únicamente tendrá acceso a la opción 3, Dispensar medicación. Para cerrar sesión y evitar que alguien más dispense con tu usuario, deberás dar clic en, Cerrar dosis. Si seleccionamos la opción, Dispensar medicación, se mostrará la pantalla de selección de paciente. Del listado de pacientes, debemos buscar el nombre del paciente, utilizando el cuadro de búsqueda. Debes tener en cuenta que los elementos seleccionados, se muestran con un fondo amarillo. Por ejemplo, en esta pantalla el paciente seleccionado se llama, Díaz Arco Angélica Alejandra. Para mantener un control es necesario seleccionar el paciente correcto, sin embargo puede pasar que el paciente, no aparezca en la lista, y sea urgente administrar el medicamento, para tal caso usaremos la opción, Sin paciente. Previa autorización de la jefa de turno. En este ejemplo retomaremos la dispensación a la paciente Díaz Arco. Una vez que el paciente está seleccionado en color amarillo, daremos clic en, Dispensar medicamento. Al dar clic, se ingresa a la pantalla, Dispensar sin orden, en donde se observa, en la parte superior los datos del paciente seleccionado. En este cuadro de búsqueda teclearemos, el medicamento que necesita el paciente. Se comenzarán a filtrar los medicamentos, debemos asegurarnos que el medicamento que necesitamos, se encuentre seleccionado en color amarillo dando clic, al nombre del medicamento. Damos clic en el botón, OK. A continuación, aparece un teclado numérico, en donde colocaremos la cantidad de piezas que vamos a retirar, dar clic en el botón, Aceptar para confirmar la cantidad. A continuación, se entra en un ciclo de dispensación por cada medicamento seleccionado, los medicamentos se van acumulando en la parte inferior de la pantalla. Al haber terminado con la selección de los medicamentos, se da clic al botón, Dispensar en donde el sistema del armario Atos dosis abre el cajón y contenedor donde se encuentra almacenado el medicamento, esto lo hace para cada medicamento seleccionado. Repetimos todo el proceso para cada paciente. En caso de que por cualquier razón, un medicamento no sea empleado y se encuentre en buenas condiciones, podemos devolver el medicamento a la Atos dosis. Únicamente debemos dar clic en, Devolver medicamento, Buscar el medicamento a devolver, Seleccionar la cantidad de vuelta. Y clic en, Devolver medicamento. Eso es todo por hoy, hasta la próxima.